Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Éramos tan pobres, un programa de economía y finanzas para lograr el ascenso tan esperado. Con la conducción de Diego Falcone, junto a Cristian Villarroel y Cristian Ejeid. La calle más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo. El dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alfacorés. Las huellas digitales, los dibujos animados, las queridas descartables, la virudencia... Muy buenos días. Hola, Diegote. ¿Qué haces, Cristian Ejeid? ¿Cómo estás, Diego? Veo que nuestro peronista de alma... Ya está, se arrancó el... ya volvió a kironismo, ya nos llegó tarde el negro. Qué locura. Qué locura. Ya está, otra vez tienen derechos. Sí, va. ¿Cómo termina esto, Diego? Ya vendrá. Yo no sé por dónde empezar, porque si vemos la sucesión de hechos bochornosos que arrancaron el miércoles por la tarde, hasta el domingo, el mediodía... Pero pidieron perdón, digamos todo. Y el rumor que estoy escuchando en las últimas horas, de que por ahí se desdicen de algo que hicieron, es difícil defender el cambio así. Capuzotto los retrató... Como viste que los Simpsons vieron anticipar, Capuzotto los anticipó con su personaje que es Juan Domingo Perdón. Juan Domingo Perdón. Claro, y se la pasan pidiendo perdón, son unos genios. Yo recuerdo que vos planteaste hace mucho tiempo atrás, sobre todo allá por el 2014, la famosa tare ideológica, como sepa. Ese es el lenguaje llano, dogma, le puso un amigo mío. ¿Qué es la tare ideológica que elaboró Christian Egei? Básicamente era la imposibilidad que tenía en su momento el kirchnerismo, en resolver cuestiones que le iban a facilitar el día a día. Básicamente pagarle a los holdouts. Y esa fue la muestra más elocuente de justamente una tarea ideológica, o donde tu dogma, o tu conexión con tu base, con la base de gente que te va a votar, hagas lo que hagas, te va a cuestionar ese liderazgo. Es decir, en el caso del kirchnerismo se refería específicamente al pago a los buitres. Imagínate pagando a los buitres y lo que hubiera sido, no sé, el programa 678, o cualquier militante de base, que no hay que pagarle a esos delincuentes, y qué sé yo. Y se demostró que no había chance de pagarle y tenerlo 10 años juntando orina fue una decisión acertada. El final no fue el mejor, porque se le terminó pagando con creces más de lo que le hubiera pagado a Axel. Pero la estrategia de dilación, si bien no mantuvo 10 años en el fold, tuvo otros efectos negativos, hubiese sido buena. Si hubiese sido buena, listo, está bien, te garpo, vos que sea la última vez, tras ser enojado, en el medio lo estuviste juntando orina 10 años. No, no, como me voy a independizar del fondo. ¿Cómo? Pagando todo cash y contado, 10.000 palos. ¿What? Yo creo que discursivamente se podría haber generado, para explicar por qué lo hacías, de la misma manera que saltó el tipo de cambio de 6 a 8 en dos días y se dijo que era una operación de Shell en enero del 2014. El de Axel, que fue 2 pesos que lo subió a HBC, que le mandaron a la FIP y cosas, porque en realidad... Además, podría haber dicho, che, ¿quién pagó? Yo no fui, che, alguien apretó un botón. Le pagamos los buitres sin darnos cuenta, ya vamos a encontrar, es sinvergüenza esta. Mientras tanto empiecen a emitir deuda, muchachos, que hay que pagar las cuentas. Pero la cuestión es que el gobierno y ahora... Disculpa, con el terrorismo, la tal ideológica para nosotros era muy evidente, porque ellos nunca hicieron el giro de la ortodoxia y ahí no les quedaba otra que hacer el giro de la ortodoxia, porque ya estaban entrando en rangos de emisión y de necesidad de financiamiento, que no... Que hacía sentido, y tasas a nivel global, que hacía sentido que tomes deuda. Y ya habían tenido ofertas de emitir deuda al 8, por ejemplo, al 7, cosa larga, que era mucho para el mercado, pero para Argentina, que tenía mercados secundarios en 15, era un golazo. El Deutsche en su momento salió una oferta, marcadamente. Y ahora nos encontramos del otro lado. ¿Cuál fue la tal ideológica? Tener una economía libre de mercado. Con el diario del lunes, uno se da cuenta que la liberación total y absoluta del CEPO estaba bien desde el punto de vista teórico, pero la Argentina te muestra que es un país que tiene que ser gobernado por gente más pragmática. Ni la tal ideológica que te impidió pagar a los buitres, ni la liberación total del CEPO porque terminaste... Ni la tal ideológica de la liberación del CEPO. Digamos todo. Digamos todo. ¿Y qué demostró? Que el gobierno prefirió destrozar el mercado de fondos comunes, destrozar la caja de muchas empresas, que las empresas también se hagan cargo de comprarle CAPS para después, para sueldos. Fondo del CAPS. Y no... Mirá, después de la experiencia de las LEVACS, en mayo, ¿qué pasó en mayo de 2018? La gente venía acostumbrada a los famosos T-1, que eran estos fondos que liquidaban en 24 horas y que te pagaban una tasa sustancialmente superior a un money market tradicional. ¿Cuál era el secreto? Más riesgo. Digamos, nada. Es muy difícil que vos puedas encontrar un producto que te dé el mismo nivel de riesgo y más tasa. Habrá existido allá al principio de los tiempos con los hedge funds, cuando nacieron, porque hacían estrategias. Hoy que hay 28.000 hedge funds, eso no se puede. Y las empresas empezaron a entusiasmarse con esto. Che, esto me da 40 contra el 20 del money market. Yo soy un vivo bárbaro. Pongo la plata acá. Y el comercial, ¿cuánta razón tenés? Te invito a comer, Carlitos. Y así se fue jugando esta bola. Vino mayo... Esperá, digamos también que la inflación era 40, no 20, ¿no? No, claramente esto te permitía compensar la inflación. No, no, porque parece que fueras greedy o un tipo absolutamente mezquino. Y en realidad te está cubriendo la inflación. Te permitía acercarte bastante a la inflación contra una esquilmación supina. Exacto. Eso por ahí en la época del CEPO. Pero post-CEPO, los money market te daban casi como inflación. Lo que pasa es que la LEVAC te daba un poquito más. Cuando vino mayo y tuvo que subir las tasas el amigo Stutzenegger, que las llevó de 20 algo, 28, creo que fue a 40, los temas uno volcaron. No, no es que volcaron, cayeron de precio. Y viste por primera vez algo que siempre subía, caer un 5%. Ese era para mí el simplonazo. Después tuviste otro más en agosto, fuerte también. Donde los temas uno llegaban a caer un 10%. En el famoso caso un banco, que hizo un juicio porque suscribió el día anterior y perdió el 10% al decidente. Ya después de esa experiencia estaban advertidos. Y echaron al gerente financiero. Y echaron al gerente financiero a la empresa. Ya estaban advertidos. Pero bueno, esto es así, la Argentina nunca se aprende y engancha a este montón de empresas. El gobierno no podía defaultear. No se puede defaultear deuda en tu propia moneda. No se tenía que haber hecho en 2001. No se tenía que haber hecho la semana pasada. Pero ¿por qué lo hicieron? No son tontos. No querían alargar todos esos pesos para que termine el tipo de cambio en el dólar. Entonces era el CEPO. Bueno, tuvieron que hacerlo. Ahora está ideológica. Y ¿por qué el CEPO? Porque tu escenario después del 11 de agosto es completamente distinto. Tenés que adaptarte al cambio. Vos hasta el viernes 9 de agosto tenías dólar tranquilo. Los bolos subían porque las encuestas demostraron un marquete triunfante. Entonces vos, digamos, la teoría de que eso a los pueblos no se le hace, como dijo Cristina en su presentación, ¿cómo le vas a dejar subir el dólar de 40 a 60? ¿Debería haber clavado un feriado cambiario el lunes después de las PASO y meter el CEPO ahí? Eso ya sería demasiado. No, me parece que no justificaba. CEPO en 60. No, porque aparte tenés que conocer dónde está el precio del mercado. Digamos, hay una realidad. Vos tenías cayendo las bolsas, las acciones, 50%, que Macri claramente no tenía nada que ver. Los bonos cayendo un 30%, vos no podés dejar el tipo de cambio clavado en 45 y vender ese día 4.000 palos de reservas. No, eso no. Y también podrías haber metido un CEPO. El CEPO cuando se da. Cuando llevas... Vos fijate que se estabiliza en 53 ese mismo lunes y después termina en 55 a la semana. Cuando, obviamente, Alberto dice, no, muchachos, acá hay un entendimiento de necesidad de superávit. Esos 3, 4 puntitos que nos tenemos que poner de acuerdo los argentinos. La Moncloa. La Moncloa. La mini Moncloa. Voló todo por los aires. El domingo con esa nota. Y yo siempre es bueno recordarlo. El único ofreciador es el central. ¿Y hasta dónde ibas a seguir? No llegaron. No llegaban para pagar las letes, que nadie renovaba. No llegaban a vender todos esos dólares. Tuvieron que poner CEPO. Punto. O poner ese tipo de cambio en 90. Ahora, poner el tipo de cambio en 90 implica otros a tu inflacionario y un salario real que ya viene deteriorado. Yo creo que deberíamos debatir o por lo menos tratar de identificar cuáles son las otras taras ideológicas que están dando vuelta. De uno y del otro lado, digamos. Es decir, marcadamente, no pueden contra su gen. No pueden contra sus dogmas. ¿Dónde hay más? ¿Cuáles son otros de esos dogmas? ¿Vos crees que Alberto puede... Alberto, podría ser la síntesis entre lo que... Macri y su idea de libertad, 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 a pesar de que muchos los acusan de socialismo amarillo. Sí, algo. Un poquito. ¿No? Le dieron plata a Grabois y se hizo un festín. En cambio, digo... Cuando vos ves la nota esa, creo que fue muy reveladora, la de... el barrio 31. Nunca se invirtió tanto de la infraestructura. Y la gente... Primero hay cosas que son ciertas. Si la gente va a pagar por esa casa, por no se la regalaste, son cinco lucas por mes, que tampoco es una fortuna. Te pide baldosas. Ponéle baldosas. Es la casa de él. ¿Por qué es la casa con tu estilo parlamentano cuando la casa tiene que ser adaptada? O sea, esto es llevarle la Europa a África en el principio del siglo XX. No le pongas parqué porque te hacen un asado. Decirlo, Falcone. No. No, eso es... Pero la verdad es que vos le llevaste... Es como... Mirá, te voy a poner ejemplo. Los árabes que le quisieron llevar la democracia en el 2011. Vuelvo por los aires. Terminaste con un Siria expulsando dos millones de personas. Fuiste a imponer la democracia a Irak. La democracia americana. Esa cosa, esa tarea ideológica... Los chinos. Los chinos desean la democracia. Mentira. Los chinos son comerciantes. Resumiendo un gigantesco pueblo. Pero digo, el deseo del pueblo. ¿Cuál es el deseo del pueblo chino? Hacer plata. Los japoneses les encanta los anime. Y los chinos quieren hacer negocios. No vienen a... Y la democracia... Anda a China. Recorre un poco China. Es el orgullo nacional. Mirá. Yo tenía un amigo mío que me decía para el chino es muy importante el orgullo. O sea, era un país potente, poderoso. Los rusos les encantan los desfiles de misiles nucleares por Kremlin. Se están cagando de hambre. Y acá pasearon por Libertador con la música de las camellias, ¿no? Están antiguos. Bueno, hay un deseo de esa. Hay una cosa, ¿no? Los veías todos los... ¿No? Bueno, acá tuvimos nuestro general Roca. ¡Ay, qué desfile! ¡Qué desfile! Estaban todos como locos. No, pero están muy bien los desfiles. Es lo mismo. Esa es la tarea ideológica. No, bueno, pero ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Es 100% argentino. Por la avenida Libertador, todo cortado. Sí, Libertador. ¡Mármán! ¡Claro! Nunca por la avenida... Eso es lo mismo. Nunca. ¿Por qué no lo hacen en Belgrano? La avenida Belgrano. ¿Por qué no hacen por corrientes un desfile militar? Porque Libertador es más ancha y el milico es así. Por eso te gusta tanto, Falcone. Pero vuelvo a ver, perdón. Pero dejáme cerrar con esta cosita muy simple antes de ir al primer tema. Los deseos de los pueblos. Hay algo que explica por qué no podés y no va a ir a ser una democracia china, por qué no funcionó el proyecto de democratización a la americana en Irak, y porque en la Argentina hay ciertas cosas como urbanizar de cierta manera la 31 sin operar políticamente, que no funciona. Y esa fue la tara y el cementerio donde se metió Sorito. Cambiemos que tenía enfrente, la verdad, no la tenía tan difícil. Remontar la mala gestión anterior no era tan difícil. Obviamente que los desafíos de la herencia eran tremendos. Y hoy nos damos cuenta, no era tan fácil bajar 7 puntos del déficit fiscal. Y sí. ¿Sabes cuánto tenía que ajustarme, amigo López Murphy? Medio punto de PBI. Y los sacaron 15 estudiantes cortando a venir a Córdoba. Claro. Con Leopoldo Moroy, esto la li fue goñando, ¿no? Siempre igual. Bueno, vamos con un tema. Vamos a... ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué vamos a hablar? ¿La semana? ¿Las medidas? Vamos a pasar todas las medidas. Y nada, y vamos a buscar otros dogmas y vamos a tratar de... Y me interesaría después hablar bastante del segundo bloque, después de la tanda. Me parece interesante hablar qué pasó con la industria de fondos, cómo queda la industria de fondos, qué pasa con las SSGRs. Yo vi ahí un tuit que me pareció interesante, no sé quién es Cristian Pobre, creo que es una fake de Cristian Millo. Hablaba algo de Velocopy, de Swiss Medical, la SSGR. Me gustaría ver si podemos entender qué pasó por ahí, qué pasó con las de K. Sí, a eso viene de mano. Hay un rumor en el mercado, mi especie está bueno. De las manos, digamos, de... De la mano de... El riesgo sistémico, ¿no? Exactamente. Buscar otros riesgos sistémicos. Vamos con medidas, vamos con riesgo sistémico. Esto es Éramos Tan Pobres en este martes frío de septiembre. Nos vamos. La música es para vos, Diego. Gracias, muchachos. Estás escuchando Éramos Tan Pobres It was in Pittsburgh Late one night I lost my hat Got into a fight I rolled and tumbled Until I saw the light Went to the Big Apple Took a bite There was some way Down from the blue To the gray Where I stood I saw you Wonderwhere You danced away I asked her What we're gonna do tonight A wing-a-ling-a-ling I shouldn't buy a suit We better keep trying Till we get it right Tile of mine I should have tried to do She wrote a long letter On a short piece of paper In the middle of my high Like Sobs Eramos tan pobres Estamos aquí de vuelta Veo que se ha poblado la mesa Cristian de Geis Llegaron los elementos Conurbanísticos que llevamos En nuestra matriz diversificada La inclusión social ¿Qué pasa Cristian Villarroel? ¿Me agarró ningún piquete? No, no me agarró ningún piquete Llamé para pedir turno al médico Y me dijeron, si acá juntamos firma No sé qué pasa últimamente con la prepaga Que no me toman los turnos Están preocupados ¿Es verdad que la cuota Ahora de la prepaga, de una famosa prepaga suiza Las vas a poder abonar con el decaps? Ojalá, ojalá Se las doy todas Me llevo un bolquete No me quiero meter todavía en eso Me gustaría verlo en la segunda parte Si se me permite ¿Cómo le va Santiago? Bien, tarde porque en el Corurbana nos tienen medios desatendidos Tranquilo Ahora con Kicillof Vas a ver Sametodo Vas a tener Tranquilo No te preocupes Con Bataki De ministra de Colombia Ya quiere pelear No, mirá Sabés qué Todas ustedes Ahora dejamos Armado Todo Ya está Ya defaulteamos Ya Pusimos el cepo Dejamos la mitad del laburo hecho ¿Medidas que isleristas toman ahora? Bueno, por supuesto No, no Ahí voy a disentir con vos Medidas argentinas Porque lo que yo estoy viendo acá Que al final Tenemos que entender Que esto no es ni queñerismo Ni menemismo Esto es Argentina Al palo This is Argentina S-H Argentina Exacto Volvamos a las medidas Por favor Miércoles Yo estaba en el supermercado Oferta pañales 35% descuento Batalla campana Mis hijos poniéndome 300 paquetes de pañales Y me empiezan a entrar los whatsapp ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo? ¿Qué reperfilar? ¿A quién? ¿Cómo? ¡Me está reperfilando! Me reperfilaron La medida de las letes Era completamente entendible ¿A qué hora fuiste a su mercado? A las 6 de la tarde Ah, ok Me parecía ¿Fue fuera de mercado? Fue fuera de mercado Los miércoles Suelo salir más temprano Porque tengo Padre divorciado Tiene que hacerle cargo De las criaturas Ejerzo la doble titularidad Madre y padre a la vez Que me vengan a mí El feminismo a hablarme Manchirulo Mando a dormir a los pibes Les doy comer Los baños Uf Es tu tarea Estamos demasiado inclusivos En estas mesas Sí Una mujer Un kirchnerista Un hombre conurbano Y si me opinan Y si me tienen el tupe De opinar Bueno Volviendo a eso Escucho las medidas Reperfilar De que me reperfilaron Lo de las letras En dólares Estaba clarísimo Si vos venías Renovando Cada vez menos Cada vez menos Y estás mil palos Ahí dejame meter una postilla No renovaron Ni los organismos Oficiales Cero fue la demanda Quiere decir Que los muchachos Estaban con miedo de firmar Estaban con miedo de firmar ¿No? Y decís Ni lotería nacional Dijeron Che tenemos que comprar lete ¿Qué? No olvidate Bueno Ya balancés No No hay nadie Dicen que no hay nadie Para firmar Y tremendo Y la segunda Es que el día previo Te decían Compré una lete Al 180 de TNA Al otro día Me reperfilaron Claro Y bueno ¿Qué te pensás? Que te traía 180 En dólares de arriba Exactamente Entonces Ahora La inexplicable Es cuando reperfilar La LECAP Entonces vos haces 2 más 2, 4 Claro No quieres soltar Todos esos pesos a la calle Y flaco Pero Destrozaste Y vuelvo a lo que planteábamos antes Cada gerente financiero Que se haga cargo Después de 2018 No hay excusa Para estar en un T más 1 Si eras Compañía De Corporativo Más con los rendimientos Que estaban teniendo los money markets Que eran muy buenos No te estaban dejando a pata Como otras épocas Entonces Pero igual Generó una disrupción En el sistema Un caos Los fondos tuvimos que cerrar El día jueves No pudimos abrir Porque no sabíamos Qué hacer Nosotros abrimos El día viernes Yo estuve en una reunión En el Banco Central Estaba Estuve al lado mío Al amigo Sandleris No lo estoy tranquilo ¿Estabas con miedo? No Me sorprendió Ni cañonero Que estuvo aparte Muy claro Ni Bauxili No los vi a ninguno Nervioso Yo estaba Estallado Eran las 7 de la tarde Y no sabía Qué iba a ser el viernes Y me pedían Abran los fondos Decisión a la cual Yo le diría completamente Porque no le podés prohibir La liquidez A la gente Porque el lunes Te revientan todo Finalmente La decisión mayoritaria Ahí A pesar de que Algunos bancos No querían abrir Se abrió Se abrió como pudo Se dio liquidez Como se pudo Se trató de explicar Que el cliente minorista Que se quede Que el mayorista se vaya Que eso no había problema Bueno Se logró pasar ese viernes Y finalmente llegó el domingo Mientras estaba con mi mujer Almorzando Para celebrar el aniversario Tercer aniversario De casados Habíamos logrado Gracias Gracias Fernando Hola Cuchicuchis ¿Sí? Nah Estaba comiendo tranquilo Por primera vez Tenía un pendejo Que me estaba pegando A tres gritos Y atorándome Con ¿Habéis escuchado Que Mirta dijo Ha fracasado Señor presidente? No 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 La escuché solamente Cuando mi abuela Me la hacía escuchar Exacto A Mirta tiene que dejar A las nuevas generaciones Ahora que Ahora es jubilarla Hace Hay que viajar Hace 30 años Que había que jubilarla Mirta Bueno Bien Es vieja Mirta Desde que yo soy chico Uff Bueno No te enojes La señora pidió Que se Digamos Igual si me llama Mirta Voy Si me llama Si me llama Para almorzar A lo de Mirta Ya estoy Estoy en la puerta del canal Desde hoy Estos son mis principios Es caro Pero si me llama Mirta Tengo otra Y me atragante Con las barbecue ribs Que ni te cuento Lo que pagué Yo no pensé Que estaban así Desaladas Mis el canchero ¿Están muy caros Salir a comer afuera A esos lugares Que vas vos? A los que iba A los que vas a dejar de ir Después Del cepo La reperfilación Y la macrisis Cuidat Yo estoy diciendo Que venga el kirchnerismo Que me ponga plata En el bolsillo 1500 manitos A mi me van a poner No hay plata en el bolsillo Delic Dale elic Anotate un elic ahí ¿Vuelve los lunches tickets? O para Bueno Y el domingo Back to the future Viste Oh Martín Hemos vuelto al 2011 Noviembre del 2011 What? Cepo Tanto quilombo ¿Cómo? Vos también tenés un Menos mal Que pusieron 10 mil dólares Porque como yo Más o menos Me dolarizo A 8 o 9 lucas Por mes Justo Le dije Mujerca tranquila Porque vamos a seguir Dolarizando No tranca Solo El 70% De la gente Que compra Dólares Está dentro De los 10 mil O sea que No le pegas al minorista Obviamente Me llamó un amigo mío Agropecuario Que tenía los dólares Guardados ahí Tranca Me dijo ¿Qué es esto? Conta con liqui Explícame de vuelta Va a tener que liquidar Y va a tener que ir a Conta con liquidación Listo El gobierno necesitó Ofgear oferta Con esto llega Es probable que Bueno No digo No es probable nada No sabemos Pero compró más boletos Para llegar Y así estamos Ganamos tiempo Digamos Yo creo que sí Un plazo fijo Como dijo el Fargo Un plazo fijo De votos Usted ¿Te hago una pregunta? Decime Cuando Quiero ver Cuando estés con la Iper No sabés lo que es la Iper No mam Vení Me va a matar No, no, no Tengo razón Te doy el derecho A expresarte ¿Cómo no sigue bancando Mauricio Si ahora le toma Las medidas Que a usted No le gusta Por lo mismo Que vos bancás A Cristina No más preguntas Señor jueves Perdón Yo te voy a explicar Yo te voy a explicar Lo que van con Mauricio Obviamente cometió Horrores Indiscutibles El primer error Como decía el señor Christian Hay Seguir alimentando El monstruo De los subsidios A los sectores populares Lo duplicó Lo duplicó No el subsidio A la gente Que por ahí Está en una situación De emergencia Haber Dado la plata Al intermediario Eso es Y lo del barrio 31 Es inadmisible Un error de lectura política Total Que obviamente Lo ves Y el otro Muy serio Fue salario real 35% Aumento Perfecto En cuanto Cuotas ¿Qué cuotas? Ya Dale el 35% Aumento A la gente Ya No porque Va a precio Flaco ¿Qué va a precio? La gente necesita ¿Y qué pasa? Eso se puede corregir Si se puede corregir Pero la idea de país Que tiene Mauricio Es la que yo coincido Un país Donde se respetan Instituciones Donde hay libertad Y donde Se hace Con la mayor honestidad Posible dentro de la Argentina Ahora Lo que viene La honestidad Tomámoslo con pinza siempre Los presidentes No, no, no Por favor Tomámoslo con pinza siempre No nos vamos a poner a evaluar No podés Ni comparar La gestión De este gobierno Con la gestión anterior En cuanto a Honestidad y transparencia Pero Podemos discutir Los resultados económicos Ahora bien Vamos a lo que viene ¿Habrá más medidas Esta semana? Puede ser Porque una semana Sin medidas No es semana Yo creo que ahora El número a mirar Son los depósitos Que obviamente Me parece Que el lunes Bueno Ayer fue el periodo De Estados Unidos Lo tenemos hoy Con el mercado abierto Full Que pasa Pero en principio El viernes Lo que pasó el lunes En los bancos Fue más leve Que lo que fue el viernes Eso Lo han dicho Varias fuentes ¿Sabes que tengo la sensación Que a la gente le gusta el cepo? Este cepo Hay un consenso social Me parece De la gente Con Jota Si yo no compro dólares nunca Ponel los controles Que vos quieras A la gente no le gusta Que las empresas Me parece que la media Está diciendo Che pero en Bolivia De 5 mil En Brasil es 9 mil No Como que Dejamos de lucas Está bien Ya no se va a discutir más ¿Con cuántos Puedes salir de esa esa? El tema que este cepo Es incluso A ver Este cepo se hizo Para obligar a liquidar Si para llegar A diciembre Pero digo Es más estricto Que el que tenía El control de capital Es más estricto Que el que tenía Néstor Porque era a dos palos A dos palos no llegaba nadie Vos no llegabas muertos Opa A dos palos no llegaba nadie Algún importador No tenía drama No se yo Pero más de dos palos Era un problema Sacar capitales por eso Ahora acá Son 10 lucas Y después tienen que Le pedir permiso Aquí encima El central Antes la Secretaría de Comercio Claro Pero ponen el central Y no en peor Esa discrecionalidad De alguien que quiere hacer daño Y la verdad Que no está bueno Mete dos palos Y no me ¿No? Sí ¿Vos qué le importó La pincera china? No ¿Vos no? Encendedores No Esperá Esperá que yo te llamo Claro No Venís comprando dólares Como para aplicación La discrecionalidad Es más grave Corta el crédito Vos lo que veías Y planteaba nuestro amigo En común Martín Polo Que es Vos todos los meses Tenías un nivel de importaciones Que no correspondía Con la demanda de dólares Para importaciones Y decís Epa ¿Cómo puede ser que importo? No sé 500 millones de dólares Y demando 300 Y la diferencia Crédito Ahora se acabó eso No hay más crédito Mi capital de trabajo Lo tengo en mercadería importada Exactamente Ahora se termina eso Comprado a barata Ahora vuelve Ahora Desempolvar el taller Pero es el atraso cambiario Tener un cepo Y mantener el atraso cambiario Es una gilada Bueno Eso es lo que uno Tiene que explicar Este cepo puede durar Puede durar mucho tiempo ¿Y cómo duraría mucho tiempo? Si no atrasan el dólar Si el dólar Va aumentando En la medida que va La inflación Y se mantiene Un tipo de cambio real Objetivo Con lo difícil Que es eso No es tan sencillo Porque siempre está La tentación De zah Sartenar Y subirle La plata A la bolsilla A la gente Es sostenible Y Esa es la tal ideológica Pasa que el horizonte De cómo tenés que mover El tipo de cambio real Es una tablita ¿Viste? Yo soy de los que creen Que este país Se soluciona con No, pero la tablita fue Perdón, eh No, no La tablita destrozó El tipo de cambio real No, ya lo sé Porque no tenía El objetivo De bajar la inflación Con el tipo de cambio Acá bueno Lo que tenés que dejar Es que la inflación Haga su trabajo Cuestión que La apuesta general De la mesa Es que no hay medidas Esta semana Por lo menos Y no, hay que dejar Dejar que ver Con esta medida Hay que dejar de cantar Un poco, ¿no? A mí la única medida Que creo que Espero que no salga Que es Vía CNB Hablando algo Sobre el contado Con liquidación Creería que no Porque está cerrando Una válvula De descompresión De este sistema De control Eso Te lo va a dar el spread El spread O el contado con liqu Menos del 5% Hasta 10% Yo creo que Me van a mirar Para el costado Igual saludo Que el presidente De Banco Central Habla el contado con liqu Como normal Sin generar La idea De Ustedes Hay que entender Que el mercado Hay que dejar Lo que es Se acomode Existe Bueno Vamos Si les parece Con un tema Lo que me pusieron Hace un ratito Muchachos Yo no sabía Yo no sabía Digo Esta música Que es Ahora me enteré Que es Es hora de Propaganda Del Gerds Cortina De 678 Hermoso Y tenemos que ir A tu hermano Lo tenés que dormir Con esa Con la música De 678 Claro No Al bordo Lo terminé Hacer con Perjam Y todavía En mi casa Va a ser Un espacio De libertad Multiculturalismo La cumbia esta De Lames ¿La escuchaste? Mirá que ¿La escuchaste La cumbia de Lames? No Exacto Si querés Lames Está bien Buenísimo Hay un video bailando Que pague los cheques Que debes a Lorenzo A veces Ahora cuando venden La cancha La cancha Vamos con otra sorpresa De tema Y volvemos Y después me vas a explicar Vos que vamos a hablar De fútbol Porque me explicás Que hace Me callese Te voy a explicar De la manera Que me explicaste Vos rechenlo De Macri Las críticas A grandes rasgos De Macri Dos nada más Me he mencionado Me lo puedo creer Chao Cuando el juego Se vuelve una necesidad Deja de ser un juego Entre todos Podemos prevenir La ludopatía Pedí ayuda Llamando al 0800 444 4000 Lotería de la provincia De Buenos Aires Buenos Aires provincia Entre todos Podemos más Estás escuchando Éramos tan pobres Banderas 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 Los negras De liso blanco En tu corazón Perfume al fin Y lo que el dolor Así visible Licor de nebio Del amor Están las pieles Sedas de sedas Que guardan nombres En tu corazón Son pájaros de la noche Que oídos cantar Y nunca vemos Cuando el granizo volteó La campana sonó Despertos y sus tristezas Atronando su cielo Esperando así no más En el camino La bella señora está Desencarnada Cuando la noche Es más oscura Se viene el día En tu corazón Estás cambiando Más que yo Asusta un poco Verte así Gira 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 Cuanto más alto Trepa el bonito Así es la vida El culo más se debe A ver Yo sé que no puedo No puedo darte Algo más que un par de Promesas no Tics de la revolución Tics de la revolución Mi placa de rock and roll Y un par de cien Serpientes Que son todo el tesoro Tan veloce el sol Como gordonesas y veloces Un lindo El acelerador Atragantados Por los vidores Soplando grasas En tu corazón Eramos tan pobres Macri ya fue Vidal ya fue Si vos querés La reta también Si vos querés La reta también Macri ya fue Vidal ya fue Yo Que critiques A Vidal Que me cuesta Después de haber tenido 8 años a Scioli Que critiques a Vidal La verdad que hay que tener Es creativa la canción Que critiques a Macri Yo te la puedo entender Pero que alguien Pueda criticar La gestión de la reta En la ciudad de Buenos Aires Yo creo que La endeudó Eso es relativo Eso es relativo Si vos tenés una obra Como el Paseo del Bajo El Paseo del Bajo Lo pagaron todos Lo pagaron los de Buenos Aires Se pagó la mitad Con la venta de territorio De venta de terrenos públicos No, no, no Ah, los amigos Bueno Me da mucha gracia En 7 estaciones En 4 años 7 estaciones en 12 ¿De qué? De subte De la línea Fue calle C que viaja En el metrobús Como un campeón ¿Sabes lo que cuesta? Yo uso el subte ¿Sabes lo que cuesta? ¿Un subte, papi? Bárbaro Pero no sé qué chapa De 7 estaciones en 4 años Cuando lo hiciste en 12 Por favor Vuelvo a decir El que discute Y tengo un amigo mío Muy tipo Bien clase media Viaje a Europa Todo Pegado en esta movida De Lamens Y yo digo ¿En qué momento? A ver Él resolvió el tema De barreras De la ciudad de Buenos Aires Cosas que tienen que ver Con la fluidez del tráfico Ha hecho una inversión En espacios públicos Tremenda Tremenda Ha invertido en los barrios Eliminó la Villa Fraga Urbanizó Parte de la 31 De la Villa 20 20 y 21 Vis Digamos La Rodrigo Bueno Vos ves una obra Importante Aparte No importa No, pero por algo Ganó Por una amplia diferencia No, ganó Pero digo que Hay gente No vos Vamos a hacer una canción No, pero digo Que hay gente Aparte me dio risa Porque ese video De toda la gente bailando Lo hacen en la Corriente Petrovisada La Corriente Petronal Que es muy buena Bueno Volviendo Al riesgo sistémico Lo de los fondos ¿Cuál fue el problema? Nuevamente Los bancos No tenían problemas Para sostener Una corrida De depósitos en pesos Obviamente Tienen respaldo Del central Y además Con 57% De los depósitos En Lelix Imagínate Cero problema En enfrentar La salida Los depósitos En dólares Lo mismo Sobre 28.000 De depósitos Hay 16.000 En disponibilidad Inmediata Imagínate El 60% De los depósitos En dólares Están disponibles Para que la gente Se los lleve Y lo que está prestado Está prestado A empresas Que son capaces De generar dólares O pagar las deudas Dicho esto Digamos Ahí no está El riesgo sistémico Perdón Donde la gente Cree que está No está Hay dos factores Claro Exactamente Primero El mérito Del kirchnerismo De transformar Una crisis cambiaria En bancaria Es estrictamente De ellos Pero vamos a suponer Está solido Y cuando dicen Que está solvente Está solvente Y los fundamentos De la solvencia Son dos En principio La estricta Obligación De cumplimiento De encajes Y de no aplicación De los dólares Depositados Todo lo que está Está apropiado En reservas Y está Es un espejo Y está Con una tasa De préstamo Muy baja Que de hecho Lo que Se trascendió Es que Empiezan a cobrar Los préstamos En dólares Y cortos Y nosotros Le vamos a dar Asistencia Si hace falta Dicho eso Y por otro lado Estás en default En instrumentos cortos Pesos y dólares Y esos activos Tóxicos No están en cartera De los bancos No Bueno Más que eso De hecho Lo que tenés Son relics Si hubieran tocado Las relics Hubiese sido Otro problema Con lo cual El sistema bancario Está solo No hay riesgo sistémico Ahí Yo no veo Por lo menos Le vamos Entonces si Quien está en cabeza De los activos Tóxicos Y hasta que punto Se lo aguantan Aguantan esos Toleran esos Activos tóxicos Que son los argentinos De default Y lo primero Y lo primero Son los fondos comunes Las compañías seguros Las ACGR Los fondos Pero la compañía de seguros No es sistémico No, no No es sistémico Hasta que tengas que carpar No, pero está bien Pero la compañía de seguros Digamos No hace A Una quiebra De un par de compañías seguros No genera El efecto En la economía Que si te genera Los fondos comunes Los fondos comunes Te metes con el riesgo A lo mejor me expresé mal Digo Lo que son fuentes De riesgo sistémico ¿Dónde podés tener riesgo sistémico? En compañías seguros En cajas Fondos comunes ACGR Cualquier persona Digamos Que te esté expuesto A los tóxicos Digamos Porque ¿Qué pasa si quiebra? Supongamos El peor escenario Vuelca un ACGR No tiene forma De avalar los cheques De honrar De honrar Las caídas Primero Lo primero que tenés Obviamente es Hay una fuente de financiamiento Que desaparece Dos Los que estaban invertidos En esos cheques Pierden Porque no tienen ya El respaldo De la validez que tenían ¿Quiénes son Los que están invertidos En esos cheques? Los fondos Pymes ¿Y quién es el principal Inversor de un fondo Pymes? La compañía de seguros Entonces Ahí dentro de todo Lo que vos tendrías es Un golpe muy duro Al sector asegurador Porque ese 5% Que está no me ligado A estar en Pymes Y segundo El fin del financiamiento Transformarías El fondo de riesgo De las SGR En fondos comunes Porque tendrías Un montón de cosas A cobrar Bueno Pero eso Si empezás a rascar Vamos a rascar Todo el ecosistema Las compañías de seguros Tienen En fondos Pymes ¿Cuánto? El 3% Sobre cada 100 De los fondos líquidos Nada Si Son 25.000 35.000 En total Lo que tiene La industria De fondos Pymes Pero en el tamaño En el portfolio De la compañía de seguros Nada 3 puntos Cuando vas a los fondos Pymes ¿Qué tienen? 75 Entre 70 promedio ¿Qué tienen? Cheques Cheque y pare Cheque y pare No son activos Sujetos a cotización Como Y que han tenido Una caída importante Como los bonos Por ejemplo Por lo cual No tuviste Una pérdida de valor En términos de mercado Sí Como costo de oportunidad Saltó el tipo de cambio Está bien Pero no tuviste Una pérdida de valor Que te impacte fuertemente Segundo Si vas a las SGR Los fondos de riesgo De las SGR Más o menos Yo tengo el último dato Que está publicado por Cepime Es a junio ¿Sí? Y a junio Vos tenías Aproximadamente 24.000 millones de pesos ¿Sí? De los cuales Estás 51% Invertido En dólares ¿Sí? Mitad peso Mitad dólar Los dólares se te ajustó Los fondos de riesgo Se agarran en el sistema Se ajustaron Los dólares se te ajustan Por 30% Y cuando vos mirás Cómo están compuestas Las inversiones Un 30% De esos 24.000 millones Está en bonos ¿Sí? Suponete que tenga Todo bueno dólar Ganás por la devaluación Ganás por la devaluación Y perdés 50 Por la caída de los títulos Correcto O sea, quedaste 20 Abajo Estás en casa ¿Sí? O sea, de los 24.000 Supongamos que haya caído 20 O sea, 5.000 palos Estás en 20.000 Vamos a lo que apalancan El riesgo vivo El riesgo vivo era 61.000 millones Si mal no 3x ¿No? 61.000 millones Sí, o sea, de los 18 Menos 15.000 millones Multiplicarlo por un 30% más Estás hablando de 5.000 millones más O sea, te vas a ir a 65.000 Supongamos ¿Sí? Hay riesgo Cuando mirás el sistema global Quedás apalancado un poco más Sí Estarás llegando a 4 Por eso, el viernes Con esto se realiza Cris El viernes La CEPI me saca una norma Donde dice Che, transitoriamente El tope para apalancamiento Es 4 veces Algunas SGRs podrán O las que tengan inconvenientes Hasta el 31 de marzo Creo que es de 2020 Pasarse hasta 5 Debiendo corregirlo ¿Sí? Y después si querés Cuando vos mirás El detalle de algunas SGRs ¿Cuáles tenían mayor posición en dólares? Está bien Pero más allá de eso Volviendo a la parte sistémica Sí Digamos, la SGR Te va a cortar una línea de financiamiento Las compañías seguros Igual el 3% es un palazo Porque los números Las compañías seguros no dan Porque su negocio no da Y han dependido mucho Del resultado financiero Con lo cual Vas a tener un tendal Y probablemente Tuvieras que ir Hacia un proceso de consolidación O no Hay que ver detrás Qué otros negocios hay Ahora El tema de los fondos comunes Que fue una herramienta fundamental Para financiar Todo el mercado de capitales Porque el mercado de capitales No se financió con los bancos O sea, los bancos No fueron actores De ir y comprar fideicomisos De descolocaciones No son activos El sector privado Ahí no Los bancos sí compran fideicomisos Lo que no han comprado Son obligaciones negociables De compañías Fideicomisos, de hecho Han comprado más que los fondos Lo que vos ves Es hacia adelante La necesidad de recrear de vuelta Un mercado de capitales Para que salgan a financiarse Donde los bancos No llegan O no financian A empresas El mercado de capitales Existe por algo Porque los bancos No te van a financiar todo La reconstrucción Es desde el mercado de pesos Corto Y desde ahí Volver a empezar Ahora, claro ¿Cómo reconstruís El mercado corto? Obviamente que el CEPO te ayuda ¿No había mercado largo? No, bueno Pero un año y medio En este país es largo Bueno Comenzamos que sí Ahora, después de esta experiencia Vas a hacer otra vez ¿Quién va a fondear los temas 1? No, no La caución El money market Vuelve a ser productos estrella Digamos ¿Quién va a fondear? Nuevamente te digo El temas 1 Vuelve el producto Como era en 2011 Mitad money market Mitad instrumento De cortísimo plazo Y mitad obligaciones negociables Si es que hay En realidad van a aparecer Mercados secundarios Sí, lo que pasa es que eso En la ventana del financiamiento Los productos genuinamente Ya eran bastante cortos Los fideicomisos son productos Ultra cortos De duration 6 meses Digamos Y las ON Que buscan 24 meses O 36 O sea, lo que termina siendo Estas situaciones Siempre es resetearte Y volver a El corto plazo Pasa a ser 48 horas Y el mediano plazo Pasa a ser una semana Y el largo plazo Pasa a ser un mes Hablemos del central Dando redescuentos O Sí De breve Porque te van a más Hablar de fútbol La verdad que ya van a esta altura No es menor Dejar pasar el central Comprando letes Bueno, ayer hubo subastas de vuelta El central está Tratando de reconstruir El mercado Destrozado De letes y de caps ¿Estamos comprando La política de la Reserva Federal De 2008? Y sí Con una billetera distinta La Reserva Federal De Estados Unidos Te puede Comprar toda la deuda De hecho Italia Es inexplicable Con la crisis política Que tiene Que tenga las tasas Y compraba deuda Distinta a la Reserva Federal ¿No? La deuda La Reserva Federal Terminó comprando Deuda hipotecaria De porquería empaquetada No, porquería No, porque compró Digamos, no tuvo problemas Porque no compró Los mortgage-backed securities Vinculados a la parte Más complicada De menor riesgo Compró Buenos productos Pero le dio un sostén Fundamental al sistema Pero vuelvo a decirlo El central podría Comprarle caps ¿Sí? Con los pesos Los 5.000 Que faltan Del fondo Que Para él Lo recibís Y decís Vamos a comprar Deuda con esto Muchachos Al 30 de cuento Compramos lo que haya Bueno, al 20 Bueno, al 15 Bueno, al 10 Y se normaliza ¿Sí? Por lo menos La deuda de corto Vuelvo a decirte Creo que la idea De central Bueno Por lo que se transmitió En esa reunión Fue Recrear el sistema De precios Es decir Que vuelva a decir Che, ¿Cuánto vale Una LECAP? ¿Cuánto vale una LTE? Las que compró el viernes Ya subieron el precio ayer Sí O sea, buena jugada Hay algunas sí Otras no La de 13 de septiembre Se licitó a 67 dólares Hay otras que subieron a 77 Promedio No te imaginas compras ¿Qué? ¿Quién las compra? ¿Quién compra? No, no El central El central Es el único que compra El único que compra Cantidad ¿Cuántos metros? ¿Te parece? El central es el único Que vende dólares Es el único que compra uno Y bueno Qué locura Hablando de riesgo sistémico Explícame Breve Lo veo tan decepcionado Del Macri Kirchnerista Como del Becachese Del Becachese Que venía de defensa Que revelación Yo pensé que Agua Agua Pensé que era el nuevo ¿Vos llamas el que está En el Manchester City? Volvían a salir campeones Después de 20 años No, no Pep Guardiola Y sacaron 6 puntos De 15 Todos los derivados De San Paoli Son los mismos Sí Es la primera derivada De San Paoli Pero no era este El derivado De Holland No De San Paoli De San Paoli ¿No te acordás? Es como San Paoli Pero con el secundario Al punto de terminar San Lorenzo Tómatela ¿Perdón? Mirá Mirá dónde ¿Cuántos partidos van? Está bien Más 5 Bien, listo Después hablamos Pero en eso Va a pagar los cheques Pero usted también Podría estar acá Sí, ahora con la venta Es Enesi Porque el candidato Jefe de gobierno De la ciudad Tiene volcados 70 palos de cheques Yo no lo puedo creer Y quiere administrar La ciudad Yo no lo puedo creer ¿Qué le dice este muchacho? Yo no puedo creer Que un tipo Que se postule algo Cuando Tenemos que evaluar Por la gestión A la gente Claro ¿Qué tal tú Que le dices El San Lorenzo? No, está volcado el club Ah Listo Pero ¿Qué quiero manejar? Y Tirelli ¿Cómo están Las productoras de Tirelli? No, no sé Deben estar colgados En un cable Bueno Super clásico Anti-insomnio Es super clásico La verdad Hay que llevarlo al faro Al banco central Al faro al banco central ¿Cuánto hay de humo? Mucho Con De Rossi Eso Le quería hacer una pregunta Usted que saca chapa Con el italiano ¿Es De Rossi o De Rossi? No, De Rossi De Rossi De Rossi La R no existe No existe De hecho De hecho De dicen Ferrocarril De Ferrocarril Mucho humo No es un más córido No, no Es un gran jugador Es un gran jugador Es un gran jugador De 37 años Bueno Vino de vuelta Vino a conocer Se quemó un asado Vino de voltear No puede comprar dólares Se viene el octubre El octubre de la Argentina Dos super clásicos Por libertadores Semifinales Y después las elecciones No llegó ni a girar un sueldo Pobre De Rossi Más come Me pagaron No puedo comprar dólares Eh no De Rossi Es feo lo que hizo Alfar Fue a meterle equipo a traza Para defender Asqueroso Y lo va a hacer en la copa Asqueroso Muy factiblemente Lo va a hacer en la copa Pero bueno Asqueroso Ahora tenemos un ¿Pero qué querés? ¿Fútbol champagne con Alfaro? No Pero es Boca viejo Andá meté un poco ¿Qué es? Pero la mera es River Y Boca Está asustadito Muchísimo más El triple El respeto le tiene A River ahora A lo que le tenía Hace 10 años Tevez tiene una C Salió campeón de todo Vende camisetas ¿Soldano? También está de vuelta ¿Soldano? Si está como de vuelta Ya está ¿Soldano? Que es una ferretería ¿Qué es el Soldano? Dale bien Es un barrio Un barrio ¿Qué Soldano? Un barrio Al lado de Solano Al lado de Solano Sí, sí Están haciendo un barrio de Procrear De gran crédito Y ahora tenemos la selección de Gaich Que juega ¿La selección de qué? De Gaich El 9 de esa vez Otros que vamos a vender Para pagar la deuda De la América Che, ¿y ahora juega Argentina-Chile? El jueves Eso es un cuco, eh A las 11 Pero, pero no ganan los chilenos Ayer en Estados Unidos Y después contra México el 10 ¿Para qué jugamos? No, amistoso Copa FIFA Amistoso Fecha FIFA Fecha FIFA, perdón Mientras que los europeos Hacen eliminatorios O hacen la Liga de Naciones ¿Juegan en serio? Juegan en serio Competencia que vos decís Bueno Pueden reforzar Nosotros jugamos amistoso Entre nosotros A Chile quiero ganar A Chile quiero ganar con todo Basta de que los chilenos Quieran Correrlo con nada Messi también Desesperado por ganar Esta Messi Los amistosos Están teniendo fuerte, ¿no? Pero bueno Son las diferencias Que a la larga se van a ver Se van a empezar a ver En las diferencias Entre equipos europeos Y equipos americanos Si ellos empiezan a jugar Todo el tiempo entre ellos Torneos en serio Torneos Porque es una estrella Y nosotros jugamos amistoso Contra Guatemala Tengo una pregunta Suponete que vos hubieras sido Un habilioso jugador de fútbol Como para que te fiche Un equipo europeo Y te toca el momento De elegir entre Suponete que tenés El pasaporte español Y te dice jugar Para la selección española O la argentina No, no, no La argentina Pero ¿A qué viene la pregunta? No, digo porque Cuando uno ve El proyecto De futbolístico Jamás Ni se la pregunto Juega con la italiana Pero de acá a la chica Aparte está espectacular La camiseta italiana Igual no creo en el nacionalismo Yo soy porteño Pero bueno Yo soy para otro día La discusión es Por las perspectivas No lo hablaba por nacionalismo Sino las perspectivas De como futbolista Chacate el No, porque Argentina El mate El tabanco Vamos a lo futbolístico El proyecto que tendrías Con un país como España Te estoy diciendo Jugar para Alemania De ganar 30 copas del mundo Pero te digo Vas a jugar La liga de esto Vas a estar metido En un futbol Usted como economista Sigue viviendo en Argentina ¿Por qué? Porque le interesa Que su país le vaya bien Digamos Si no Usted tendría la posibilidad De irse afuera Tranquilamente Tengo una situación personal Un poquito más compleja Como para poder decidir Pero claramente Hubiera tomado otras decisiones De haber sido Mi situación personal diferente Bueno Yo creo que Uno Más allá De la situación real De que tienen Ambos países De diferente O sea Si Si Como organización Y bueno Si Alemán Me gustaría tener un fútbol Como el alemán En cuanto a la organización Y el folclore nuestro En los estadios Pero Claro De la barra Pero no De la barra Sí El folclore Entre el hincha Común Entre comillas Pero se puede tener La chicana Entre un hincha independiente Y un hincha San Lorenzo Me parece mucho más Bueno pero En España la tenés En España la tenés Entre Atlético Madrid Entre Barcelona Sos de la Coruña Y no podés hablar de fútbol Si Yo de Vivo de la Coruña De Betis ¿Qué haces? Del Betis ¿Qué haces del Barcelona? Del Real Madrid Si no No podés hablar de fútbol Ya ves del Atleti Más civilizado Tal vez el fanatismo ¿No? Vos no Estuviste en Sevilla Un minuto sevilla Los tanos son complicados El fanatismo también Han tenido la suya La hincha de Juventus Se ha mandado Algunas macanas Acá vas a Yo creo que es difícil Pensar un país Donde tenés El folclore Que eso incluye A la barra bravas Y un fútbol ordenado Digamos No podés tener fútbol Argentina es lo que es Porque es en todos Los aspectos Así me parece Tenés que ir a La Ferrere A ver el partido La Ferrere-Santelmo Tenés que ir Un Juncadela Tenés que ir Nada Bueno Vamos cerrando ¿Algo para acotar De fútbol? Sí ¿Le ganamos a Chile? ¿Le ganamos a Chile? No son importantes ¿Cómo que no? Yo no quiero ¿Le ganamos a Chile? Sí, ganemos Ojalá que sí Le ganamos ¿Le ganamos a Boca? A Chile no le quiero ganar ¿Le gana a Boca? ¿Perdón? Le gana a Boca Lo deja fuera Boca o River Y para mí River Está siempre A poner los huevitos Un paso Un escaloncito más arriba Está River Uno, dos Tiro River Tiene Gallardos Vos, la dólar ¿Se queda planchada? ¿Cuál de todas? No, no Las que importa Cotá con Liki Ah, contá con Liki No, no, no Mi tope es 10 10% Tazas en pesos ¿Dónde las vamos a ver? El infinito No Yo creo que Estamos en 85 Hay oferta de pesos Se cae como un piano ¿Puedo decir que se va a caer? Ojalá Ojalá Porque la verdad Que no hay un mango Para financiar pibes Y para Dora No va a gimnasia ¿Eh? No se mencionaba Que para Dora Le va a gimnasia Dijo agradezco Pero No estoy en condiciones De dirigir De hacer gimnasia El gordo Claro No estoy en condiciones De dirigir Tuviste mal Bueno, esto fue Éramos tan pobres Resperfilados Encepados 6 setiochados Muchachos Ha sido un placer Esperemos estar vivos La semana que viene Un déjà vu esto ¿Eh? O sea Éramos tan pobres No estoy en condiciones 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 No estoy en condiciones